Así crece, televidentes, sientes de hoy como habla Televisión Digital. Bueno, en esta noticia de último momento generándose el departamento de Intibucay bastante dolorosa para una madre. Debido de que una persona, una mujer de aproximadamente unos 33 años, le ha robado su bebé, su recién nacido, en esta jurisdicción de la esperanza de Intibucay dentro de un hotel. Ellos son originarios de la aldea de Sumursa, en San Marcos de Sierra. Nos manifiesta la señora que el día sábado ella salió del hospital, ella tuvo a su bebé en el hospital de área Enrique Aguilar Cerrato. El día domingo no pudo haber sido dado de alta porque tenía la plaqueta baja y la dieron de alta el día lunes, aproximadamente en horas de la tarde, pero ya no tenían bus. Esta persona, una mujer de 33 años de edad, se manejó que esta persona era buena y le quería ayudar a esta joven. Pero lamentablemente, rápidamente, el testimonio de ella, porque me dicen que la se trasladaron para un hotel y qué fue lo que sucedió ya cuando estaban en el hotel. Mire que primero fuimos al primer hotel, entonces allí le cayó una llamada, dijo que era su esposo y le había dicho que allí asaltaban a medianoche. Entonces nos dice, nos dice muchacha, nos dice que aquí asaltan a medianoche, nos dice y vamos a tener que irnos a otro hotel, pero es el mismo dueño. Me dijo, pero le dijimos, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Y nosotros no damos dinero a nadie para pagar. No, no se preocupen, yo lo voy a pagar, me dijo. Y vamos a pagar, vamos a salir de aquí, vamos a pagar otro taxi y nos vamos al otro hotel, nos dijo. Y así fue y nos fuimos al otro hotel. Ahora, usted ya entró a la habitación con su bebé, con su otra hermana, pero ya después, ¿qué sucedió? Ah, pues mire, entramos al hotel y nos acomodamos allí, había dos camas, ella dormía sola y yo con mi bebé y mi hermana. Y yo tenía la bebé y la niña bien tranquila, mamá, y entonces, mire que, entonces esa muchacha, mi hermana estaba con un malestar, entonces, ella había sentido cuando esa mujer sacó el bebé y no le dijo nada. Entonces, mire, yo no sentí, me había dormido y le digo a la niña que estaba llorando y le digo a mi hermana que me hubiera tocado cuando la niña estaba llorando. ¿Y a qué hora se dieron cuenta ustedes que la bebé ya no la tenía? Yo me di cuenta a las doce de la noche. ¿Y usted se abocó a alguna persona al hotel para saber si habían visto a esta mujer? Sí, entonces, mire, que yo me levanté a medianoche porque no tenía la bebé y le digo a mi hermana y la bebé le digo yo, la muchacha la sacó, me dijo, ¿y por qué le diste chance? ¿Sentiste? Sí, me dijo, sentí, ¿y por qué no le dijiste nada? Le dijo, me dicen, dice que la bebé estaba llorando un ratito, como cuando tiene mamá que quiere llorar. Entonces, dice que esa muchacha tomó, agarró la bebé de mi lado y dice que dijo, voy a ir allá afuera y adentro con su bebé, dice que le digo. Y se llevó el bebé y lo sacó del hotel. Sí, lo sacó. Ahora, un dato bastante importante para todas aquellas personas, ¿cómo andaba vestida la bebé? ¿Cómo la tenía vestida usted en ese momento? La bebé tenía con un gorrito, un gorrito rosado, una manta, una toalla que tiene varios dibujitos, es rojo los dibujos y tiene un chalequito blanco, sí, y unos calcetincitos amarillos y una camisita rayadita y un pañal desechable. ¿Alguna característica que le haya visto a su bebé, algún lunar o algo? No, ella no, solo anda una marca de esta. Una marca de esta, también si me ayuda por acá, es la marca que le sacan del hospital, ¿verdad? Una marca que ahí dice el nombre de ella, Gloria Pineda, María Gloria Pineda, el día que tuvo a su bebé también. Le hacemos un llamado a todas aquellas personas que puedan identificar a esta señora. ¿Cómo andaba vestida la señora en ese momento? Pues la señora con nosotros andaba, ella andaba en una mochilita amarilla, pero la mochila la dejó allí en el hotel. Andaba en suéter, andaba en una camisa negra, manga larga, un pantalón negro, jean, calcetines negros y zapatos negros. Excelente. Bueno, alertamos a las autoridades de todo este sector de Occidente, en la Esperanza de Intibucá, en todo el departamento de Intibucá, si ven a esta señora con estas características, y también tener la mayor precaución, debido a que ellos han robado un bebé originario de Sumursa, en San Marcos de Sierra, del municipio de Intibucá. De igual forma, ya la DPI y también el Ministerio Público van a realizar las diligencias correspondientes en el hotel, porque supuestamente hay cámaras de seguridad que pueden identificar a estas personas. Esto es lo que pueden formar a esta hora rápidamente. Retorno con ustedes hasta los estudios. Bueno, ¿qué es lo que está pasando?